Bien chicos, vamos con una historia muy interesante Me la manda Daniel Valero No la he leído toda, pero por lo poco que he visto Me parece muy brutal Vale, vamos allá Que por cierto es de Argentina El otro día cuando os dije por Instagram que me mandaseis Anécdotas de atracos El 50% casi son de Argentina Me cago en la leche en Argentina, que demonios pasa Atracos de todo tipo, en moto, en establecimientos Con pistolas, con navajas Con gente que lleva un tubo Que en verdad no es nada, pero parece que tal Con una serie de locuras en Argentina Cago en la leche Vale, bien, vamos allá Vale, dice Hola Alberto, me llamo Daniel Valerio Encantado Daniel Y te voy a contar mi pequeña historia con dos delincuentes en una autopista Vivo en Buenos Aires En una pequeña localidad llamada General Rodríguez Donde doy clases de artes marciales Yo trabajo de lunes a viernes En Ramos Mejía, que queda a 37 kilómetros de mi casa Fue un lunes 8 de mayo a las 5 de la mañana Cuando iba por la autopista del oeste Hacia mi trabajo a 12 kilómetros de ahí A la altura de Moreno Una localidad muy peligrosa para lo que es el Gran Buenos Aires Ya os digo que yo he recibido un montón de anécdotas De argentinos con todo tipo de atracos Seguía mi camino normal Cuando de repente, y sin darme cuenta Dos individuos en una moto se me arrimaron Y el de atrás empezó a golpearme Y hostigarme para robarme la moto Y mis pertenencias Vale, entonces para que lo entendamos Estás tú aquí con la moto tranquilamente Tranquilamente y llegan dos Uno supongo que estaría por el lado Y el otro por atrás Esto se va a poner complicado, vale Dice yo de reflejo O sea, como acto reflejo Solo me separé de ellos En ese momento se me cruzaron muchas cosas por la mente Pero no sé por qué En mi mente apareció un vídeo tuyo No me digas Oh, qué brutal Me había acordado de un vídeo tuyo Donde hablabas Que en estos casos Tenemos que ser más inteligentes que los ladrones Entonces frené levemente Para separarme más Uh, muy bien Daniel Eh, muy bien Hay que decirlo Pues claro que sí Me cago en la leche Cuando uno está en un atraco Lo que le va a salvar Muy probablemente es esto No significa que no tengas que actuar De manera física alguna vez Pero lo fundamental Incluso si vas a actuar de manera física Tienes que saber cuándo y cómo hacerlo Esto es lo más importante chicos Esto es lo más importante No tengáis absolutamente La más mínima duda Cuando de repente Boom Estéis en ese frenesí De emociones y de sentimientos Ahí observando todos los elementos Del ambiente No olvidéis que uno no puede limitarse O sentirse limitado Porque es que son dos O son más fuertes O este lleva esto Este lleva lo otro No, no, no El físico ya os digo Es el instrumento de la mente Que es lo que verdaderamente Te tiene que salvar Incluso ya os diría Muchas veces lo he comentado La tremendísima importancia Que tiene la psicología En este tipo de situaciones Para salir ileso Esto es vital amigos Porque cuando estás en una situación De este estilo La otra persona Probablemente está usando Su superioridad física A lo mejor su superior A lo mejor no es más grande que tú Pero sí que son varios O lleva algún tipo de arma O de instrumento Con el que intenta amenazarte Él se está valiendo De un elemento El elemento físico Esa es la carta Que él te saca Ah, pero ahí entra tu inteligencia Tú eres el que tiene que saber Cómo mover eso A un terreno Que te beneficie Cómo saber salir de la situación Cómo incluso llegar a manipularle Para sacar ventaja En ese juego En el que se ha convertido todo Porque no Alberto Pero es que no es un juego Porque sí lo es Es un juego Sí, es un juego Es un juego Obviamente que puede tener Consecuencias catastróficas El hecho de que sea un juego No significa que te lo tengas Que tomar al estilo patán No Tienes que estar Con tus cinco sentidos Pero ya os digo No sentirte limitado Porque uy Físicamente este tío Ya Ya me ha olvidado Se ha acabado todo Vale, entonces volvemos con Dani Dani Viene alguien por detrás Y otro por el lado Y entonces Te libras del que está atrás Y empiezas en lugar de acelerar A frenar Ok Vale, y entonces dice Luego acelero muy rápido Y me escondo detrás de un camión Y apago las luces Oh Muy bueno eso A ellos se les hizo muy difícil atraparme Porque no podían maniobrar bien A pesar de tener una mejor moto Honda de 150 Y yo una moto de menos calidad Zanella de 150 Esta maniobra de esconderme con el camión La realicé dos veces Hasta que pude ver una salida de la autopista Y los pude perder Toma ya Me cago en la leche Que bien Dani O sea que frenaste Luego aceleraste O sea usaste ahí varias tácticas Para perderlos Victoria Es lo que os he dicho Estos tipos van a la fuerza Sacan su carta de superioridad física Pero aquí nuestro amigo Dani Supo como reconducir todo Y salir victorioso de la situación En este caso es Pues bueno Evitar un robo Muy bien Estos desgraciados probablemente Hayan ido Yo no sé qué pasa en Argentina ¿Cómo hay tantos...? ¿A estos cebollos no les meten en la cárcel? Digo yo Es una pregunta tonta Pero ¿Por qué hay tantos robos de este estilo? Vamos a ver No es que en España La legislación sea Wow La cosa más dura del mundo Pero de hecho es bastante laxa Pero bueno No sé qué es lo que pasa en Argentina Que hay un montón de robos de este estilo Me habéis escrito Un montón de gente O sea Pero un montón De atracos así En una tienda Cuando ibas por la calle Con la novia Se acerca uno Con un tubo Con una moto Con no sé qué Dios de mi vida Llevaste la situación a un terreno Que te favorecía Muy bien Dani Muy muy bien ¿Y se puede aplicar esto a Alberto Fuera de una moto? Pues obviamente sí Sin duda alguna Aquí Alberto ¿Cuál es el método más efectivo? Ah Yo no soy el mejor amigo de los métodos Aquí lo que yo te recomiendo Es que te observes a ti mismo Y observes a los demás Cómo actúan sus reacciones Observa con sensibilidad Observa incluso Te diría yo también Las pequeñas mini competiciones En las que entramos muchas veces Los seres humanos Observa la violencia de la gente Más allá del tema físico Muy importante Las inseguridades Las envidias Los miedos Todo esto Es increíble A mí me encanta Me encanta verlo Además me gusta desde que era pequeño Observar a las personas Al ser humano que tengo delante Y observarme a mí Me fascina Sí que es verdad que pasé una época Porque claro No nos enseñan demasiado a esto A desarrollar estas habilidades Pero bueno Es lo que yo os recomiendo chicos Fundamental, vital Bueno muy bien Fuiste muy inteligente Y sobre todo también Recordad esto es un juego Tienes que jugar tus cartas Muy bien Dani Dice vale Pude perderlos Luego de perderlos Paré un momento Para ver que todo estaba bien Porque había pasado muy rápido Después de unos minutos Me di cuenta De que tenía la respiración Un poco acelerada Normal La frecuencia cardíaca Disparada obviamente Y no podía dejar de observar Por todos los lados No podía creer Lo que había pasado Ahí fue cuando me di cuenta De que un vídeo de Alberto Barberá Me había salvado la vida No Hombre no Qué mal Hombre no Yo simplemente te mostré Te hablé de un punto de vista Y esto lo viste por ti mismo Así que brutal En Argentina Y más en esa zona Tienes dos opciones Te roban y te matan O te roban y se van Y yo me salvé por tu vídeo Hoy estoy junto a mis dos hijas Y mi mujer Y te agradezco por los vídeos Y así como me ayudaste a mí Ayudas a muchas personas más Muchas gracias amigo Alberto Tal y cual Y eso es lo que recuerdo Alberto Espero te pueda servir Y si quieres decir mi nombre real No tengo problema Muy bien Daniel Muy bien Bien Vamos a ver Lo dicho Esto lo hiciste tú Hijo de mi vida A mí me gustaría llevarme el mérito Pero igual que no puedo Hundirme en el fondo del océano Cuando un hater me dice Que soy un asco Tampoco en este caso Pues puedo permitirme el lujo Bueno el lujo Permitir la estupidez De que mi mente cree Una imagen de mí mismo De Mira que brutal soy Ayudo a la gente Con mis vídeos Como nadie Y tal y cual Y soy capaz Con mis consejos De tal No Simplemente mostré Un punto de vista Luego tú viste las cosas Por ti mismo Y eso te ha librado De que te robasen la moto O Dios sabe qué Claro Podían haberte matado Vale Y aquí Dani Nos habla un poco más Acerca de qué sintió Dice Así fue que recordé tu vídeo En ese momento tan peligroso De mi vida No sé si tenían un arma de fuego O no Pero no quería averiguarlo tampoco Fue la única situación Hasta ahora Circulando por ese mismo camino Hace cuatro años Que se ha dado de este estilo El ser más inteligente Y usarlo a mi favor Me favoreció el 100% Ya que salí totalmente ileso Y no me robaron Absolutamente Nada Muy bien Dani Aquí hay un detalle Muy interesante y curioso Que dice No tuve miedo ¿Cuándo nace el miedo En nuestra cabeza? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? El otro día lo comentaba En uno de los grupos que tenemos De los cursos de artes marciales ¿Dónde y cuándo nace el miedo? En uno mismo ¿Hay miedo cuando no hay duda? O sea, si ahora mismo Estando donde estás En un autobús En tu despacho En clase En la calle Donde sea que estés ¡Bum! De repente aparece un tío Con un cuchillo Y va por ti Te tienes que defender Ahí no hay duda Simplemente reaccionas físicamente ¡Bum! 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 El tío se va ¿Ha habido miedo ahí? ¿O el miedo viene con la duda Y con el deseo? ¿Ah? Pongamos otro ejemplo Vas por la calle Y ves que hay alguien Acuchillando a otra persona ¿En ese momento tienes miedo o no? ¿Te paras ahí Y no sabes qué hacer? ¡Ah! Es algo que te recomiendo observar Sin duda alguna ¡Shh! ¡Bum! ¡Bum!